La pena que la estaba matando Le pregunté por qué lloraba Ella me decía de la paga Tanta lágrima que guerra mató Es una princesa que lloraba A ver que su rostro reflejaba La pena que la estaba matando Le pregunté por qué lloraba Ella me decía de la paga Tanta lágrima que guerra mató Que con ella en la bocarilla Esa muchacha me decía Mientras que se estaban cazando Dijo con tres de casería Esa princesa me decía Aunque me enganche asesinarlo Yo quiero que me regalen De una bulla en la mujer De esa noche arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Diste! Pa' que mi remón veía contento Tuco con mi baile, mi pared Es mi monáquita en la cita Es lo que tiene que ser hombre Yo la sé de una mujer Que lo amado toda mi hijita ¡Ay, guitarranita! El que no la no se aboga Sin cabrón me decía Me siento en la gloria Soy ¡Ay, guitarranita! ¡Ay, guitarranita! ¡Ay, guitarranita! ¡Ay, guitarranita! Y hay quien la saque y la paga Ya tu voz no va a caer Cuando me cae en la visión Me ha cerrado los ojos Por ser un ladrón Por andar en la vuelta Quedo con la patatía El metro bajo en tierra También estará Y se ayude a la salud Y se ayude a la peluja ¡Epelújalo, pelújalo! ¡Oye, Roberto!